¡Eh! ¡Vosotros dos! ¡Timón y Pumba! ¡Sois Timón y Pumba! Nunca lo había visto desde aquí. ¿Qué pasa? ¡Qué buenas piernas! Timón y Pumba, gracias. ¿No os acordáis de mí? ¿Pero cómo no vamos a acordarnos de ti, hombre? Digo, mujer, ¿a qué entras tú? Pues sabes que entro a hablaros de los efectos devastadores del cambio climático. No te digo que traigo la segunda parte de mi reportaje en los premios Ondas. Y ni siquiera me habéis presentado como Dios manda. Dos pa' na'. Ah, que te... Dos pa' na'. Que te presente, venga, pues nada. Berta Collado, gente del público, gente del público, Berta Collado. Bueno, Ángel, Berta, Berta, Ángel. Pero, Miki, serás cenutrio. Que no es así. Vamos a ver, lo que quiere decir Berta, aunque no te lo creas, cenutrio. Lo que quiere decir Berta es que no la hemos presentado como hace Patricia. Es decir, vamos ahora con Berta Collado, una... La reportera que es Chupi, fantástica, bla, bla. ¿Lo hace Patricia? ¿Chupi? Ah, vale. Bueno, pues vamos ahora con la señorita Berta Collado, una reportera que... ¡Ah, yo me aquí rica, mírala ahí! ¡Mírala ahí qué! ¡Ay, yo me aquí rica! ¡Es que me la comía entera sin huesos! Me la comía entera sin huesos. ¡Como las olivas! ¡Siéntate! ¡Como las olivas! ¡Siéntate, va! ¡Rellera manchoa que voy! Se me quedan aquí. Mira, de verdad, al final la culpa es mía. ¿Qué digo? La culpa es de la patria que un día no viene y esto es peor que la casa del gran hermano. En fin, os dejo con la segunda parte de mi reportaje en la gala de los Ondas con todos los premiados que me ha quedado maravilloso. Eso sí, tengo que reconocer que lo hice a pachas con el gran Paco León. ¡Ja! ¡Mirad, dentro vídeo! Ya estoy en el liceo de Cataluña donde dentro de nada se van a dar los premios Ondas y se nota que hay nervios en el ambiente que están a flor de piel. Pero, ¿qué digo? ¿Nervios? Si los premiados ya los conoce hasta el tato. Bueno, pues se nota que la gente va a venir muy guapa. José, aquí estoy. No. Ha sido la comida tan correcta y tan que me ha dado vergüenza sacar el móvil. No pasa nada porque eso lo puedes hacer aquí dentro, pero... ¡Ay, me vas a matar dos veces! ¡No! Vamos a hacer una cosa. Dime cómo agradecería a la Blas este premio. Todas las solteras, todas las solteras. ¡Ya! ¡Vamos, pa' los Ondas! ¡Pa' los Ondas! Hola, estás tan espectacular. Y traes la chapa, ¡qué maravilla! No, quito el dedo por si se cae. Aquí mucha gente viene en representación de un programa, pero tú eres pa' ti sola el premio. Pero eso es súper guay. Es súper guay. ¿Dónde lo vas a poner? Pues al lado del otro. Me lo dice así como no, al lado del otro. Venga, gracias, ¿eh? Gracias y perdona. Te lo dejo. Dime aquí, ¿te la cosa? ¿Qué? Es el papito de la chapa. ¡Ay! Que pasa así de largo y me acuerdo cuando te he visto. Bueno, pero la intención es lo que cuenta. ¿Qué vas a decir ahí arriba? Pues pongo ahí a hablar, apague y vamos. Te mueres. Llega David Haller también de Águila Roja, hablando por el móvil. No sé si tiene algo que enseñarme. ¡Eh! ¡Muy bien! Pues nada, estará diciendo, oye, mira, mamá, que me he puesto la chapa, ¿sabes lo que hiciste? Y ahora no sé cómo quitarme los de encima, voy para adentro. Te voy a dar una cosa. Tú hazme las fotos que puedes ahí dentro de los canapeses, de todo lo que haya. Te dejo de reportero oficial. Vale, te voy a hacer una. Venga, qué buen fotógrafo eres. Pues ahí he dejado a Paco León con una cámara que viendo qué foto me ha hecho, no sé yo lo que nos va a hacer ahí dentro que las desenfoca mucho. Oye, vamos a ver, ¿dónde está lo que te he dado esta mañana? Bueno, Cristian, eres tan grande, ¿eh? 900 programas, felicidades, sois unos pedazos de cracks. ¿Qué vas a decir? Adelántame tu discurso. Que yo no le he dado la chapa de los 900 programas a Natalia Berbeck. Claro, es que el pobre se ha sentido un poco acusado por mi mente que ha pensado mal. Llega por ahí un guapo oficial del cine español, Eduardo Noriega, nominado a premio carácter junto con Paco Lion y con Jordi Évole. Uno de los tres se lo va a llevar, pero... Supongo que tendrás buen olfato. Me huele que me lo voy a llevar yo, porque si no, es que si no, no estaría aquí. Si pensara que no me lo voy a llevar, pues... Ah, vale, ahora me la enseñas. ¿Y dónde está la chapa, amiga? Que combina perfectamente. Bueno, 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 bueno. Qué bonito, qué momento, Ondas, cumpleaños de ser lo que hiciste. Tapando el canalillo. Yo estoy acostumbrada a verte, irte de fiesta con Paris Hilton, pues hoy con el Ondas ya. 21 días celebrando el Ondas, que menos. Vaya idea. 21 brindis por lo menos tendremos que hacer. Ves, me ven y anda tu chapa, yo no sé si es por el pin o por la chapa que les doy todo el rato. ¿Tu número de veces ya en los Ondas? Es la primera vez que vengo a no hacer nada. He venido seis veces a coger el Ondas, siete, ocho, a presentarlo. Y ahora como me han nombrado miembro del Consejo de Administración, vengo en otro concepto ya. Es la primera vez que lo estoy viendo, hasta ahora no me había fijado cómo era. Rafael, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Luego nos echamos a un baile como el otro día. Una conga, ¿eh? Un mensaje de apoyo y enhorabuena a Susana Griso. Se lo merece, evidentemente, claro que sí. Y lo tenemos que celebrar juntas, eso ya lo sabe. Te prometo que he salido del hotel y digo, me dejo algo, me dejo algo. Y me dice en el móvil, efectivamente, me lo han ido a buscar. Digo, me dejo algo más y no sé qué es la chapa. ¿Ha dicho Maciel en el programa? Conmigo Rottenmeier. ¿En serio? Que quiero, yo sí que hay labio. Tiene toda la razón. Cuando pongo seño, soy muy seño. No parece, Susana. Es quien saca lo peor de mí misma. Ya te regaló la chapa. Pues nada, me la llevo. La gala ya ha empezado. Yo voy a hacer un pequeño parón. Me voy a tomar un pisco labis y luego vuelvo porque me tiene que dar algo Paco León. Por favor, llevo tanto tiempo fuera. ¿Qué tal los premios? ¿Cuántos has llevado al final? Uno solo. Te lo dan y te lo quitan. Eso me ha parecido feo. A mí me han dado uno de cartón y después me la ha quitado una pafata. He dicho... Llegará el Ondas. Yo creo que lo llegarán, hombre. Esto es una empresa seria. Si no voy al programa y lo largo. ¿Qué tal todo por dentro? Lo mejor, Rafael. Por Dios, qué escándalo. Qué escándalo. Ha hecho una actuación así de poner los pelos de punta. Ana Torroja está estupenda. Ana Torroja está. Maravilla. Una piernaca que tiene acero para los barcos. Una mujer que ha llorado, que no sé por qué ha llorado, la verdad. Pero se emocionaba y a mí me daba pena. En una actuación de Dani Martín me han dado con un foco en la cara que me han dejado ciego completamente. Pero he hecho fotos. Bueno, por favor. Flo. Ah, Flo. Fenomenal. Este vestido es nuevo de H&M, 149. Mira, rojo a él. Se queda plantado así, miraba. Señor. Con un trasplante que tiene y todo. Mira la berbequeca guapa. Me pillaba adelante. Mira, Cristian y su chica. Las butacas, buena, buena. Vamos a ver de fiesta, que ya llevamos todo. Que hemos currado mucho. ¡Hala, adiós!